¡Suscríbete al canal! Vale, vale, ¿qué? ¡No entiendo nada! ¿What? Ok, ok, ok Vale, 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 tengo que escapar Soy un zombie, no importa Un mío este, infectado Infectado también Y bueno Voy a contarle la historia de este pequeño mapa Y muy buen mapa en su tiempo De Jurassic Park 3 Puesto que Yo la había petado tanto con el Jurassic Park 2 Que aún no lo he traído, ya lo traeré El Jurassic Park 2 La primera versión Pues decido crear una tercera Y empiezo Empiezo a creer Que podía hacer mapas gigantes Empiezo a confiar en mí mismo Que podía Lograr compilar un mapa gigante Para los que son mappers Y son nuevos quizás Compilar un mapa tan grande como esto No es fácil Tiendes a tener demasiados errores Que si no tienes la ayuda de un mapper que sabe Te vas a perder Y eso es lo que me pasó a mí Este mapa tuvo A ver Tuvo tres versiones Antes de que saliera este Yo mapeaba tanto Que logré hacer tres veces el mapa Hice una primera versión Que no me gustó tanto Porque no tenía idea de cómo terminarla Después Volví a editar esa versión Y tuve errores al compilar Que nunca supe cómo solucionarlos Compilar sería Tener el mapa listo O sea, ya sacar el mapa Para que se pueda jugar Tuve errores Al Al hacerlo Y pues Lo que me hace Llevarlo a una nueva versión A esta versión Dije Voy a hacer una versión Muy muy simple Dije Porque no salía como yo quería Era un poco más O sea, ponerle más cosas a los mapas No me salía como yo quería Porque No sabía lo que se tenía que hacer O no sabía las pautas Que tenía que tomar Para que Se compilara bien el mapa Uh Escapamos Ready Bueno Y pues Hago esta versión del mapa Ya lo saben Esta versión es Bien simple Vas Regresas Y vuelves a ir Y está Y está el escape final Si no me explico Pues Solo Zig zag Es como un zig zag Es muy simple El mapa Pues hago la primera versión La hago Bien bonita Me gustó primero La primera versión Porque saltabas entre cajas Era más Era incluso más angosta Que esta Bueno ya Había terminado Esa versión Había terminado Había quedado Wow Como un mapa Grande Como yo lo quería Pero a la vez Bien chido A la vez bonito Bonito Había quedado Como a mí me gustaba Uh Uy Acá la mía es diferente Bueno A ver Ah vale Ahí está Y pues ¿Qué creen? Volvió a tener errores El mapa Sí En ese momento No sabía Que error era Y pues Tiempo después Ya Pues ya Aprender mucho A mapear Descubrí que el error Era la escalera Porque la escalera Era tan grande La escalera Y la textura De la escalera Era tan pequeña Que eso era Lo que causaba El error Pero yo no sabía Yo no sabía Que era ese error Y pues ¿Qué hice? En mi desesperación Volví a hacer el mapa Dije El mapa está El mapa ese que hice Está simple Lo puedo volver a hacer Sin problemas A ver Si quizás Volviéndolo a hacer Ya no cometía El mismo error Sin saber que el error Era la escalera Pues vuelvo a hacer Este mapa Ya empiezo a copiar ideas Para no Volver a caer en lo mismo De los errores Empiezo a copiar ideas De los mapas Que ya venía haciendo Como esto La escalera Y el final La torre del final Igual Copiando ideas Del Jurassic Park 1 De Java Y compiló Estuve tan contento Cuando compiló Que ni siquiera Volví a editar el mapa Esta es la única versión Que saqué del mapa Porque ahora Pues Saben que Tiendo a Volver a editar Algunos mapas Y mejorarlos Mejorar un poco Y saco así B2 B3 Bueno Este mapa Es la única versión Que existe Y pues Ya que es tan simple No tuvo errores No tuvo errores Obviamente saqué versiones En mi computadora Antes de sacar la oficial Esas no cuentan Porque están en tu propia computadora Y así es que nace Este gran mapa Jurassic Park 3 En su momento Fue muy jugado Fue muy Muy bonito Fue Fue muy épico Muy épico Y ahora esta versión Retexturizada Tipo Navidad Que hizo The Professional No está nada mal Está muy bonita Me gusta Bueno Aquí también pueden ver Que copié el inicio El inicio es como El Jurassic Park 1 Saltando las vallas Estas Saltas Y el Y al final El portón Que rompe Para poder escapar Y eso Ese es clásico De los Jurassic Park Yo creo Si o si El Jurassic Park Que juegues Lo tiene que tener A ver Vamos por aquí Vamos por el otro Camino alterno Y así Hice tan lindo Todo esto Y tan detallado Que Wow Que compilar El mapa En serio Fue un gran alivio Para mi Ya Y poco a poco Con los errores Fui aprendiendo más Fui escalando más Y esto fue De los errores Del Jurassic Park 2 Fue que aprendí A hacer este mapa Tan grande Me ayudó bastante Por eso Siempre Pues intenten 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 Que siempre Lo van a lograr Bueno No sirve nada Romper eso Bueno Y este es el primer Jurassic Park Que tiene este dinosaurio Este dinosaurio Recuerdo que me lo pasa Lancelot De una Página rusa Y este también Pues si no me creen Este es el primer Server Que tiene esto Bueno El primer mapa Perdón Que tiene estos models De dinosaurios Y es el único Creo No lo volví a usar A lo menos Ese dinosaurio De atrás Si Pero este Ya no Me pasa Una página rusa Que tenía estos models Y me dice Ahí te los dejo Suerte Y pues Eso me inspiró más A seguir creando A terminar rápido La versión esta Porque iba a tener Nuevos modelos En ese tiempo Los models eran muy escasos Ahora he encontrado Más models De Hay muchos models De dinosaurios En ese tiempo Eran muy escasos En serio Era muy difícil Encontrarlos Ay wey Pinche zombies Ay Me infectaron ¿Cuántos quedan acá? Bueno Y ahora me encuentro En el server De The Professional Que No viene mal Jugarlo Pues con él Empecé a marcar Un antes y un después En la era del 2016 Del zombie escape Que fue donde Empezó a agarrar Más Impulso A nivel Digamos Mundial Gracias a The Professional Él es top 1 Este zombie escape Es el top 1 Del mundo Drangaming Está en el top 2 Y vamos por ese top 1 ¿No? Quien sabe Este servidor Tiene En una sola IP Muchos años Yo creo que Es muy difícil The Professional Es un capo Es un capo Editando Él 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 fue el que inventó El metagame El metagame Que yo llevé A América El metagame Que yo usé Y que hasta ahora Usamos con el Jerusalén ¿Y cuál es ese metagame? De zombie escape Con armas especiales Del Nexon Zombies Él fue El primero Que lo llevó El primero Que lo realizó Y ese metagame A mí me encantó mucho Y Y pues lo tomé Le pedí Permiso Para tomar ese metagame Para llevarlo A A Estados Unidos O sea La gente De Latinoamérica Y él encantado Me ayudó Montamos un servidor En el 2000 Al final De 2015 Montamos un servidor Que al final Fue sustituido Por el World War Z De Stride Que fue casi lo mismo Pero con niveles Pasa que Este servidor No tiene niveles Y así Y ese metagame Es hasta ahora Demasiado exquisito Ese metagame No va a pasar de moda Porque Las armas especiales Le dan un toque jugoso Le da Un nuevo aire Al Zombiescape Y el que diga que no Pues no sabe No sabe Esto le dio Un aire muy bueno Para que Niños Nuevas generaciones Vengan a conocer El Zombiescape Y eso pasa Hay demasiados niños Ahora que juegan El Zombiescape Y eso es demasiado épico Que nuevas generaciones Conozcan Lo que es El Zombiescape Vale, vale, vale Y hablando de De armas especiales Vamos a comprar una, ¿no? Vale Esta, mira Esta está buena Vale, él tiene Diferentes armas especiales Esta no es como que Muy masculina Que digamos No es tan buena Del todo Pero Pues la gente le gusta Y el que quiere Lo usa Vamos a comprar otra A ver si me deja La Janus 7 ¿Cuál es la Janus 7? Uh, esta está buenísima Todo esto está De emoción bueno Yo me quedo aquí Váyanse Escapense ustedes Pinches Zombies De mierda Uh A mi infectar ¿Y tengo bomba? No Hay solo bomba Para botar a los humanos Infectense todos Y espero que te haya gustado Esta mini historia De como se creó Este mapa, ¿no? Ya saben No fue a la primera Que lo intenté Fueron muchos intentos Y esto fue El inicio Del Zombiescape ¿No? Con estos mapas Tan exquisitos Ya jugar un Zombiescape Ya era más Más épico jugar Con estos mapas grandes Ahora es normal Ahora es Para Para ti es normal Jugar mapas grandes Pero en ese tiempo Era una joyita Recuerda suscribirte Que subo mucho contenido Del Counter Strike Y muchas historias épicas Soy Gerito Mapper Y nos vemos En un próximo video De Zombiescape Chao, chao